¿Con qué me quiere dejar? ¿Con qué me quiere dejar? ¿Con qué me quiere dejar? Solo deseo que vaya bien Que su recuerdo queda conmigo Junto a su olvido, ándeme pues Parezco fiesta de pueblo pobre Y un petardo me tiras Que ella encontró otro lugar Antes y después Que ella me quiere dejar Antes y después Que sigue en paz y medio su olvido Nunca yo nunca la he de olvidar Ya comprendí que tiene otro cariño Solo deseo que le vaya bien Que su recuerdo queda conmigo Junto a su olvido, ándeme pues ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!